Ya no quiero oírlo otra vez, mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dice que estoy enferma de amor, que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí ¿Por qué sin ti no camino ni destino estoy perdida? ¿Por qué sin ti no me importan los minutos ni los días? ¿Por qué sin ti no presentan mi futuro sálvame? Esa bella pensión que mató mi corazón Perdona si me olvido de ti Lo siento si hago de la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que como terminó Que solo eres una canción de a mí Un suspiro que en el aire se quedó ¿Por qué sin ti no camino ni destino estoy perdida? ¿Por qué sin ti no me importan los minutos ni los días? ¿Por qué sin ti no presentan mi futuro sálvame? De esta bella pensión que nos dominó ¿Dónde estarás cuando mis labios se vienen? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los solos? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los solos? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los solos?